Parejitas en el área, atención, se va cobrando, la prenda del maestro, golazo ¡Gol! ¡Equidaseguro! ¡Gol! ¡De Román Torres! Un cabezazo certero en el área después del cobro del tiro de esquina ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de pintura! ¡De pintura! ¡De pintura! ¡De pintura! ¡De pintura! Con vistos decorativos en blanco Decidida a buscar el marco que defiende Odeline Molina Román Torres con... Quiero catracho Felipe Baloi Cediendo para... Román Torres Aquí viene el toque Alto va cayendo El cabezazo es defensivo por parte de Román Torres Pedro Adrián y Faipi El toque al centro Al área ¡Viene la pifia defensiva! ¿Qué pasó? ...de alcanzar la igualdad a los cubanos No podemos decir que Penedo sea un jovencito o un novato Si o quien remata No El que está rechazando es un jugador cubano Le digo Pedro Adrián y Faipi Y después esto Queda para la posteridad Román Torres No le atinó la portería Este remate pasa cerca Pero la jugada anterior había sido la más peligrosa En el desborde y en el centro de atrás En el centro de la muerte Alexander Guimaraes Para ganar hay que arriesgar Y eso Es como todo en la vida La Copa Oro Su cuarta en forma consecutiva Cuba está ubicada en la posición número 71 Muy largo Lo están esperando Cortan y viene Pasión de Hugo Pablo En la altura Y lo Hubo al sector de la izquierda Llegó Torrado El servicio Bien El rechazo que hacía por allá Román Torres Otra vez Guardado Dice que la pelota se fue Y que le pegó al panameño El equipo mexicano se empieza a ir hacia el frente El último balón es mal tocado Por Nery Castillo cuando se quería Juega para donde haya apoyo de Román Torres Le dan libertades un poquito a Román Torres En su forma de jugar Que va con todo A cualquier pelota Que no deje espacio No deje levantar Viendo como fue de inicio Para el equipo mexicano Pero veremos Si ya hay una respuesta positiva A todo lo que se ha generado En el entorno del equipo Pelota Se da aquí todo a Román Torres Pizuelaria La tiene Alberto Medina El venado que ha sido Muy flojo Para dejar Ya se viene un cambio Panameño Guardado se equivoca En el servicio Que pueden desarrollar Pero todavía el equipo Panameño Llegada de Román Torres Sigue Román ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.